Hola que tal mi gente, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, ahora mismo estoy en la carnicería Jalisco número 7 esto es en la ciudad de Duluth, en el estado de Georgia, donde justamente es la otra tienda donde las autoridades federales se han dado cita porque es la tienda que está allá nada, y pueden ver ustedes, dice aquí la tienda que está cerrada aquí han puesto incluso hasta una valla, hasta una cinta maría para evitar que la gente pase, avance, pero ya la tienda le han puesto que está cerrada esto es la carnicería Jalisco, hola, dice que la línea de policía no cruzar, dice, gracias esto es la carnicería Jalisco número 7 de la ciudad de Duluth, autoridades federales iguales, es inmigración y la policía local dándole custodia a esto pero también sabemos que hay las autoridades del IRS, esto es un operativo a gran escala que están llevando a cabo en diferentes tiendas del estado de Georgia no habíamos hecho un reporte de esta tienda, pero es la carnicería Jalisco número 7 acabamos de dejar de transmitir de la carnicería Jalisco de North Cross, donde hay dos tiendas allanadas, aquí hay una más, esta es la tercera tenemos entendido que por lo menos cuatro tiendas, nos habían reportado tres, pero dicen que hay cuatro tiendas que están siendo allanadas por las autoridades locales pasen la voz y compartan este video por favor es un operativo a gran escala de las autoridades federales uy que frío fríjito, fríjito, fríjito está la policía de Winnett en estos momentos policía de Winnett que están haciendo y de igual manera hay oficiales federales en el interior compartan este video por favor estoy en la ciudad de Duluth la policía de Winnett se ha dado cita a este lugar para básicamente custodiar presencia, esto es presencia, lo que le han pedido a las autoridades ya vienen saliendo los muchachos, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué te dijeron los señores de inmigración? ¿te dieron cita para corte? sí a ver, ¿cuándo te toca presentarte? en el 3 de marzo podemos ver que las autoridades de inmigración no dejaron salir así por así a las personas las autoridades de inmigración les han dado cita para que se vayan a la corte la única razón por la que no las arrestaron es porque esto ya salió a la luz y hay prensa de por medio, muchísima prensa y la gente, pero la gente no está librada ¿verdad? sabemos que ¿le dijeron que no hablara con la prensa? no me dijeron nada fue el papel que le entregaron ¿cuándo es su cita? 23 de marzo su cita ante un juez de inmigración cuéntame un poquito acerca ¿los interrogaron? ¿qué fue lo que le dijeron para identificar que ustedes no tenían un estatura en el país? pues, hubieron muchas cosas muchos de ustedes o sea, estemos papeles te tomaron fotografías, te tomaron huellas o algo solo te dieron la cita en la corte no no, eso no me apoya eso no me apoya ¿cuántas personas sabían adentro al momento de que ingresaron los agentes? ¿Había clientes? ¿Cuántos compañeros suyos le dieron? Al momento que cerraron la tienda, ¿habían clientes adentro? La policía local, como siempre, ya se retira del lugar, parece, después que llega la prensa se van retirando, pero ellos han venido a dar respaldo a, según nos dijo la portavoz de la policía, de este cuerpo policial, ellos solamente estaban haciéndole cobertura a sus colegas de inmigración y de la IARES, esto es aquí en la ciudad de Duluth, en el estado de Georgia, justamente los oficiales locales ya se retiran de este lugar, eso ha ocurrido en todas las tiendas, pero sin duda alguna esto deja muy mal parada a la policía, sabiendo de que, pues, ellos están colaborando de alguna manera indirecta con las autoridades federales. Allá lo pueden ver adentro. Ellos vinieron en estos tipos de vehículos, vehículos con placas de Luisiana, por ejemplo, vehículos completamente polarizados, ellos andan en vehículos particulares, estos son los carros que andan los agentes federales, condado de Fulton, vehículos particulares, vehículos civiles, pero obviamente sabemos que son del gobierno. Gracias por estar conectado a nuestro Facebook Live de Mundifánico. Aquí estamos en vivo y en directo reportando desde la ciudad de Duluth. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Vamos a ir a ver Si esto muy posiblemente tenga una Muy posiblemente tenga un espacio Una puerta trasera, vamos a ir a verificar Que lo que, si por ahí Déjame ver si tenemos acceso o algo Creo que Creo que no vamos a tener acceso a la puerta trasera Pero aquí pues ellos han sellado esto Para que la gente no pase ¿Verdad? Han puesto Básicamente una cinta amarilla Para evitar restringir el paso de la prensa Ya se dieron cuenta que la prensa Se dio, se enteró de esta situación Y que empezó a reportarlo A ver, ahí va uno de los oficiales Es uno de los oficiales federales Si no estoy mal van a salir por la puerta trasera Esta es la puerta trasera seguramente Esta es la puerta trasera del edificio Es uno de los uniformados que ya se retira del lugar ¿Cómo estás? ¿Trabajas para la competencia? ¿Cómo estás? Qué bueno Ya se va el agente federal Uno de... Ahí todavía queda por lo menos Unos ocho adentro Según lo que pude ver Ya este oficial federal Ya se retira de acá Un operativo Vamos a esperar un ratito por acá Se está poniendo frío Pero... Mi compañera Chely anda bien abrigada Yo no Yo me traje la chamarrita más sencilla hoy Bueno, fíjate que ahora cayendo en cuenta Ando otra bien gruesa en el carro Voy por ella Cúbreme Gracias mi gente por estar pendiente De esta sintonía De esta transmisión Esta es otra de las unidades Esta es otra de las unidades Tienen los agentes Como pueden ver Tienen luces Luces de policías En los americanos Esta es placa de Luisiana Es un operativo en grande Son todos los carros Los que andan Por lo menos Una decena de vehículos Hay aquí Este no Este es el mío Vamos a ver Déjame ver Está un poco frío Entonces Vamos Vamos a tener que Gracias mi gente Por estar en sintonía A este Facebook Live No se me desesperen Que ya vamos a volver Lo que pasa es que está Mucho viento frío Y No ando lo suficientemente Protegido En un momento Volvemos Gracias, gracias Estoy viendo en la tienda Que no pasa nada Extraordinario Si no pues Me voy de inmediato ¿Vienen oficiales? Uno de los investigadores Del gobierno Del IRS Específicamente Ya estamos Ahora sí Ya estamos Bien cubiertos Bien cubiertitos Porque este frío Ya no me estaba dejando Tranquilo Pero ya estamos Aquí frente a la tienda Exactamente Lastimosamente No tenemos el mismo acceso Que allá Aquí ellos tuvieron Tiempo de cerrar Y de decir Que la tienda Estaba cerrada Lo curioso es que A estas personas Le dieron cita Para migración Para que se presente Ante un juez federal Para que puedan Básicamente En pocas palabras No los arrestaron Pero terminaron El proceso de deportación Esa es la realidad Muchas gracias Gracias por su paciencia Por estar conectado A este Facebook Live Muy amables Gracias Compartan este video Por favor Déjenle saber a sus amigos Aquí ya vemos Tres periodistas Ahora mismo Dándole cobertura A esta situación Y La otra tienda Según dicen Son cuatro tiendas Las que están siendo Allanadas La otra es en Marieta La de Jalisco De Marieta También dice Que están los agentes Federales ahí Hola señora ¿Cómo está? No quiere hablar Con la prensa Obviamente No quiere hablar Con la prensa Sigan pendientes De Mundo Hispánico Por favor Vamos a estar aquí Pendientes Con la noticia De última hora ¿Verdad? Lo que está ocurriendo Ahora Redada grande Grandísimo El operativo De inmigración Con el IRS Aquí en el estado De Georgia Gracias por estar Pendiente De este video Ahora mismo Aquí De la noticia vamos a ir a la parte trasera del edificio a ver si hay alguna salida por ahí no debe ser que estén los carros ahí sacando las cosas o la gente vamos a ir a ver gracias por su paciencia gracias por su fidelidad por estar pendiente de los reportes que hacemos aquí en Mundo Hispánico como siempre comprometidos con nuestra comunidad de primera mano, noticias de primera mano para ustedes y desde el lugar de los hechos vamos a ver las puertas están cerradas las puertas están cerradas así que parece que no no hay nada normal por estos lados nada normal por estos lados pero tenía que venir a verificarlo sabemos que son por lo menos cuatro tiendas hispanas las que inmigración ha llanado ahora en conjunto con el gobierno y esta es la última de ellas los clientes y los trabajadores están en el interior interrogados por inmigración carnicería, supermercado Jalisco pueden ver ahí los oficiales del gobierno federal caminando al interior de la tienda para los que están preguntando de qué se trata bueno, es un operativo del IRS investigadores federales tratando de hacer una cuestión una investigación relacionada con finanzas pero de paso están los agentes de ICE inmigración está aquí le está poniendo proceso de deportación a las personas que no tienen documentos y que están en el interior de este negocio el negocio ya fue cerrado todo el día básicamente ha sido cerrado tenemos información de cuatro tiendas cuatro tiendas cerradas por el operativo de inmigración y pues literalmente verdad las personas que no tienen documentos les están poniendo orden de deportación proceso de deportación pendientes pueden ver los agentes federales sacando todo cuanto les hace cuando les es posible están sacando todo cuanto les es posible de las cajas y cualquier documento que puedan usar en contra de este negocio gracias gracias por estar conectado a esta transmisión compartan este video por favor compartan este video agentes federales el hayareje inmigración en tiendas hispanas un supermercado muy 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 famoso aquí en Georgia y pues ahora le tocó el turno a ellos vienen los agentes federales a allanarlo y tienen retenidas a varias personas hasta donde sabemos le están poniendo proceso de deportación le están abriendo proceso de deportación a muchos de ellos están guardando todo en cajas que ellos andan son las pruebas que van a usar en contra de este negocio no sabemos realmente que tipo de investigación es pero es grande es compleja y vamos a seguir aquí pendientes ya pudimos documentar cómo salió uno de los de los trabajadores le dejaron salir pero le dieron su citatorio ante un juez de inmigración para que comparta para que comparezca ante el juez federal y que sea el que decida si se va a quedar en el país o lo van a deportar ocurriendo ahora mismo habemos tres periodistas acá tres periodistas dándole cobertura a esto sabemos de que no es la única tienda hay cuatro tiendas allanadas simultáneamente por lo menos cuatro de una de un supermercado de creo que son siete ocho tiendas pero por lo menos cuatro sabemos que están selladas ahora mismo por las autoridades federales son siete y 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 por favor compartan esta transmisión compártanla y dejar de saber a sus amigos y familiares que algo grande está pasando en Georgia relacionado con las autoridades federales en un momento me vuelvo a conectar, hasta pronto